Oh, son tus besos prohibidos los que me hacen vibrayar Los que me hacen pensar que estoy volando en la raiva Es el olor de tu cuerpo, oh, oh, oh El perfume de tu piel lo que me cautivó Oh, son tus besos prohibidos los que me hacen desvariar Los que me inspiran y me motivan más y más Es el olor de tu cuerpo, oh, oh, oh El perfume de tu piel lo que me cautivó Y es normal que cuando no estés me ponga mal Que me comporte como un animal cuando dicen que es ilegal nuestro amor Si me siento mejor cuando siento tu esencia a mi alrededor Y es normal que no pares de defender y les quiera hacer ver Y entender que contigo pude crecer Tú nunca me dejaste caer Que tú nunca me dejaste caer Y es normal que con ese aroma celestial Me enamores de una forma brutal Es normal que por el fuego de tu cuerpo mal Póngase en activación mi sentido musical Y es normal que me distraigas en el cielo Me eleves a la torre de Babel Es normal que por el aroma de tu piel Tu dulce sabor a mí, el de enamor es tu papel Pachamama, eh, pachamama, oh Te disfruto tanto en cada canto Tú me tienes alucinando En tu figura pensando Pachamama, eh, pachamama, oh Tu esencia de cor a la instrumental La gente no la acepta total Esto es un amor ilegal, oh Son tus besos prohibidos los que me hacen desvariar Los que me hacen pensar que estoy volando en la raiva Es el olor de tu cuerpo, oh, oh, oh El perfume de tu piel es que me cautivó Son tus besos prohibidos los que me hacen desvariar Los que me inspiran y me motivan más y más Es el olor de tu cuerpo, oh, oh, oh El perfume de tu piel es que me cautivó Cuando me siento en el viento Paróme en mi aliento Cabalgo el sentimiento y yo no te miento Cuando digo que es normal Que hablen mal de un amor original Olvida sus palabras y su doble moral Y deja que te bese aunque sea ilegal Que solo yo decido que está bien, que está mal Que todo lo demás me da igual Contigo quiero estar hasta el final Gira a la derecha, toma, te toca Acepto que me dejas meso cuando le beso la boca Suelta la pista, mi mente se aloca Los hemisferios retoman, mi cerebro se enfoca Pégate a mi boca, verás como te prendo Tú debes de saber que si te toco te enciendo Te invito a mi cama a prendernos en humo Entre sábanas blancas, hagámonos uno Oh, son tus besos prohibidos los que me hacen desvariar Los que me inspiran y me motivan más y más Es el olor de tu cuerpo Oh, 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 oh El perfume de tu pelo que me cautivó RISE Es feo, feo, feo Milan Music Nano, es el sol Y, 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 y